Esta vía que comunica Valledupar con los corregimientos del norte y sur de La Guajira se encuentra bloqueada por indígenas aruacos quienes exigen la presencia del gobierno nacional ya que actualmente no cuentan con la certificación por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior que reconoce al cabildo gobernador elegido hace algunos meses por los mamos de dicha comunidad. La motivación de esta movilización ha sido porque nuestras autoridades en conjunto con los mamos y miembros del pueblo aruaco han tomado la decisión ya hace más de siete meses de elegir a nuestro gobernante y sin embargo el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior se ha negado a registrar a nuestro representante y esto ha hecho que se vulneren derechos como a la educación, a la salud, que nuestros jóvenes no pueden acceder a estudios superiores porque necesitan un certificado del cabildo gobernador, no han podido que se certifique nacimientos de los niños y por ende no tienen acceso a la salud y todo esto nos ha hecho a que exista una ingobernabilidad dentro del pueblo aruaco y necesitamos una respuesta del gobierno nacional. Bueno, ahora mismo, ¿quién es la persona a cargo? ¿Quién es el cabildo que ustedes del pueblo aruaco eligieron? Nosotros hemos elegido a Zarubavico Torres como cabildo gobernador. ¿Cómo va a ser, digamos, todo el proceso del bloqueo de la vía? ¿Qué esperan ustedes? ¿La respuesta? ¿Cuándo piensan levantarlo? Pues hemos tenido contacto con algunos funcionarios del gobierno nacional. Nos han dicho que en el transcurso del día va a estar la viceministra del interior. Sin embargo, si ella no viene con poder de decisión, pues seguiremos esperando aquí al ministro del interior o al presidente Gustavo Petro porque directamente son ellos los responsables en este gobierno para resolver esta situación que tenemos. Se está teniendo, tienen prioridad las ambulancias, las personas que vienen en mal estado de salud, pues no hay acceso de vehículos, sin embargo, pues las personas están teniendo vía libre, pueden transitar libremente a pie.